jajaja ¡Yo! No puedes hacerlo de la cabeza, ¿no? ¡Eso sí! ¡Aaah! ¡Lalalalalala! ¡Lalalalalala! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno ha sido! ¡Es una sola cabeza, ¿no? ¡Lo ven! ¡Lo ven! ¡Me lo he cargado! ¡Lo he tirado! ¡Es el Rook! ¡Coño! ¿Y eso? ¡Buenísimo, Eric! ¿Cómo lo has matado, Eric? No, no, yo ya estaba muerto, ¿eh? ¡Ah! O sea, que las deja tiradas después del cuchillazo, ¿no? ¡Ostras! ¡Qué bueno ha sido lo de...! ¡Suscríbete al canal!